Oscar Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, dio a conocer que el Pleno de Magistrados no ha conocido ningún amparo o antejuicio en las sesiones que se han llevado a cabo y mencionó que el último pleno fue el 13 de diciembre y se retomarán el próximo año. Efectivamente, sí, hasta el momento el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no ha conocido amparos porque los amparos específicamente y el caso de los antejuicios llevan su trámite y se presentan ante gestión penal y gestión penal les asigna un juez de primera instancia. El juez de primera instancia se tiene que inhibir de conocer y luego que se inhibe lo traslada a la Corte Suprema de Justicia. Tengo entendido que hay tres, cuatro antejuicios presentados en contra de algunas personas y por supuesto esos están llevando los trámites correspondientes, pero al Pleno no ha llegado ningún antejuicio que en algún momento pudiera conocerse. Agrego que han llevado a cabo algunos plenos y de esta manera se han conocido diversidad de temas, principalmente administrativos, sin embargo para enero se tienen ya contemplado conocer diferentes amparos o antejuicios que se estén presentando para Nuevo Mundo Noticias Ángel Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!